Bueno, 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 quiero felicitar a Joe Everas, el maestro y al equipo de trabajo que está trabajando fuertemente con este gran artista, artista nuestro que se mantiene en el gusto popular, artista que lanzó su nueva producción y este tema te invito a ser infiel. Se mantiene en la posición número 10 del monitor latino subiendo y en elchequeador.com en la posición número 8 del tema te invito a ser infiel del maestro Joe, Joe Everas.